BAYESHEV 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 significa Se asentó Yaacov Inmediatamente después sigue Con el cuento de Yosef Explica Si no me quiero con Rashi Que el pidió Shalva Shalva significa tranquilidad Espiritual Y ahí le vino lo de Yosef Porque los sadikim no tienen descanso No en este mundo ni en el mundo que viene Y lo de Yosef fue una cosa dura Muy dura Muy Muy difícil de entender Yosef Se le llama Asadik Y de esto voy a hablar un poco De Yosef Asadik Porque toda la verdad es de Yosef Y la verdad que viene También es de Yosef Miquet Así que esto vamos a empezar con Yosef ¿Por qué? Quiero que un sadik Y quiero que un jasid Son dos palabras que aparecen De hecho nosotros decimos en la tefilah Ada sadikim Veada jasidim El primer jasid realmente que hubo en la historia fue Abraham Abino El primer sadik El primer sadik que escuchamos en el mundo fue Noah ¿Cuál es la larga más alta? Hasid Hoy día todo el mundo le dice a los niños Sadikata Tú eres un sadik Menos más que dicen que eres un sadik Porque todavía les queda la opción de seguir creciendo Ser un jasid Jasid no significa en el contexto que estamos hablando nosotros hoy en día Eso no Hoy en día La mayoría de los nombres que se usan no representan No representan La verdadera intención del nombre Sadik Es una persona que Él anda por lo establecido Y anda muy bien Ya sea la Torah O ya sea otra misroth La misroth de Noah Noah nunca hizo más de lo que tenía que hacer Por ejemplo se le reclama a Noah Se le reclama que él no rezó Por su generación Y eso es cierto No rezó Pero yo creo que no hay por qué criticarle eso Porque era sadik No era jasid Un jasid Tiene que hacer siempre más de lo que debe hacer No porque tenía que rezar por ellos Un jasid Un jasid Tiene que rezar por los otros Aunque no tenga ningún deber de hacerlo Noaj Era muy grande Pero era sadik Nosotros decimos Ala sadikim Ala jasidim Porque en Torah Siempre se va subiendo El paso final El paso final que hay Es el jasid ¿Quién fue el primer jasid? El primer jasid fue Abraham Abinu Pero Abraham Abinu En el tiempo de De la Kada Yitzhak Todavía no llegaba Al nivel de jasid En la Kada Yitzhak En la Kada Yitzhak Cuando Iba a hacer la Kada Hashem le dijo A mí Algo así que A mí Yo sabía Que tú eras Un temeroso De Eloquim Es un temeroso de Eloquim Eloquim es Es Mirat Adin se llama Ahí está los sadikim En ese camino Ellos no fallan en el trabajo Abraham Abinu No falló en el trabajo Ellos hacen lo que tienen que hacer Bien hecho Y le costó años llegar Al nivel de jasid Solamente él llegó Después de la guerra Que tuvo con los Con los cinco reyes En esa guerra Los cinco reyes Él venció la guerra Y se fue donde Malchizedek Malchizedek era Era el rey El rey de Jerusalén Y era Shem El hijo de Noaj Y Abraham Abinu Le preguntó al hijo de Noaj De que se salvaron Como se salvaron De la Teba Y ustedes podrían pensar Que era una cosa absurda Porque Hashem los puso la Teba Para que no murieran Y eso Eso no es verdad Eso es Una forma muy superficial De entender Lo que estuvo Lo que pasaba ahí Hashem dijo Es el fin de toda la carne Ahí estaba incluido Noaj y los hijos Y las mujeres Y los animales Todos Lo que pasa es que Noaj Era Zadik Si tú no puedes matar Eso no existe Matar a un Zadik En la misma forma Que tú matas a un Rasha A un malo Entonces se le hizo la Teba Para que no murieran Por el diluvio Pero iban a morir por otra cosa No iban a bajar nunca el agua O algo por el estilo Se le iba a acabar la comida Pero no murieron Se salvaron Entonces Abraham Abinu le preguntó ¿Por qué se salvaron? Porque Abraham Abinu no sabía Que había que Que Ellos tenían que morir ¿Qué es Colbasar? Y fue Abraham Abinu Que le dijo Y le dijo Le dijo Malka y Sede Hicimos Hesed La palabra Hesed Es una palabra Hasid Tienen las mismas letras La misma raíz La primera vez La primera vez Que se hizo Hesed En el mundo Fue el mismo Noach Pero lo hizo nunca más Abraham Abinu le dijo Le dijo ¿Pero qué Hesed hicieron? Si no había Con quién hacer Hesed Habían solamente animales Él le dijo Hicimos Hesed Con los animales ¿Cómo se puede hacer Hesed Con los animales? Le dijo Sí Le dimos de comer A los animales Y Hashem Cuando nos subió No nos pidió Ni nos ordenó Que diéramos Alimento a los animales Eso fue Ese fue El gran La gran opción Que les dio Hashem Se me preguntó ¿Para qué subió los animales? Bueno la respuesta trivial Es Para que se continúe la vida Pero sin continuar la vida Fue para darle la opción A Noach Que haga Hesed Y se pueda salvar su vida Y con eso Se puede salvar Salvió a la humanidad entera Hizo Hesed Hizo Hesed Abraham Había escuchó eso Y pensó Si cuando yo hago Hesed Con los animales Yo puedo salvar vida Si hago Hesed Con los seres humanos ¿Cuánto más grande Es el premio Que tiene Hashem? Que nos da Hashem Y se fue Salió corriendo Dicen Se fue corriendo a Beersheba Y abrió una Puso una carpa Que era una especie De restaurante con hotel Donde recibía a los visitantes Y no les cobraba Solamente la opción Era sentarse a estudiar Todas las leyes de Hashem Ese es el primer El primer Hesed Con seres humanos Y un Hesed continuado De ahí no paró Nunca más Abraham vino a ser Hesed En muchas partes Está escrito que Hesed Salva de la muerte Pero Abraham vino No fue solo eso Fue eso Sino que también hizo algo más Inventó el rezo Abraham vino Eso es Hesed La Quimada dice Que los Hasidim Rishonim Los primeros Hasidim Estaban Tres horas Antes de la Estaban Una hora Antes de la Tefilah Preparándose para la Tefilah Una hora Estaban en la Tefilah Y otra hora Estaban Saliendo de la Tefilah ¿Cuántas horas Hacían Tefilah en el día? Nueve horas al día Y la Quimada dice ¿Y cómo tenían dinero para comer? Tenían bendición Hashem Con lo mínimo Le salía bien Le salía donde estaban Hesed La conexión Que yo tengo con Hashem De pedirle a Hashem Y no solo pedirle Si tiene que darle a Hashem Porque cuando uno hace Tefilah También da Pero eso ya es Ya es algo Ya una Tefilah Mucho más Más completa Y más profunda Hay que conocer eso Hay que estudiarlo No es una cosa que se hace Un día para otro Toma años Eso Con eso uno ayuda Al mundo a crecer Porque cuando uno reza Uno En cierto sentido Manda fuerzas espirituales Para que se Para que se Unan Fuerzas espirituales Que están arriba En los mundos espirituales Y bajen con abundancia Para el mundo Este hecho Es gratis Yo no tengo nada Nadie me dijo que lo hiciera Nadie me dijo Nadie le dijo Abraham Abin Abraham Abin Es el primero Que encontró la conexión Con Hashem Abayá El resto La conexión de ellos Fue solo Eloquim Esa conexión es Jefes Con el mundo Todo el mundo Que nosotros vemos Está dirigido Mandado Y se hace Funciona Por la mirada Es suficiente Pasar por este mundo Ser sadik La gracia de pasar Por este mundo Es ser jazid Encontrar este camino Y eso es difícil No es trivialidad Eso era Yosef Yosef era sadik Yosef Era sadik Y de donde viene eso Porque era sadik Porque de donde salió eso ¿Por qué salió así? Bueno Yosef era Antes de decir eso Era hijo de Rahel Dejenme hablar con Rahel Todo el mundo dice Que Rahel Era para Yaacov Y la verdad Era para esa La verdad es que la diferencia La verdad es que la diferencia Era entre Yaacov Y esa era No había diferencia Digamos Eran mellizos No es que había opción De que eran Que eran de la misma edad Si podría por la edad Tendría que ser uno para acá Igualitos Esa no es una razón Es una razón Muy superficial La verdadera razón Es lo siguiente Nosotros Las personas Que han estudiado un poquito De cosas más profundas Saben que Rahel Es la parte exterior De la realidad Y que el Lea Es la parte interior De la realidad De hecho En los En los mundos espirituales Que tienen una construcción Tiene un edificio también Rahel Es la Es la Es lo femenino Es la Malhut Es la parte Lo femenino Es lo que se revela En cambio En cambio El Lea Es lo interior Recuerden que Hablaba mucho Era calladita Estaba siempre metido en su carpa En cambio Rahel no Rahel fue Partió Y le sacó Los ídolos a su padre Para que no supieran Donde ellos andaban Porque el padre con esos ídolos Hacía idolatría Y sabía Y podía leer Como una Como esas cosas Se llaman como una bola de cristal Y se los quitó para eso Eso era Rahel 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 era La parte exterior Y Lea Era la parte interior Ahora ¿Quién era ¿Quién era interior Y quién era exterior Entre Esab y Yaacov? Esab era exterior Esab nació con su exterior Con su cuerpo Completo Él tenía ropa Estaba vestido de pelo Porque así se visten Estaba vestido Así se visten los animales De pelo Porque en este mundo Un mundo de los animales Estaba vestido completo Tenía una ropa muy bonita Un rojo precioso En cambio Yaacov no tenía pelo Yaacov tenía que estar escondido Como está escrito Yaacov Era Yaacov dice Que era Era una persona que estaba siempre Protegido por una carpa Porque no tenía exterior Tenía solamente interior ¿Y por qué tenía solamente exterior Y Esab tenía exterior? Porque eso pasó En el embarazo de la madre Se pelearon Y le dijo Para que no nos peleemos Dijo Yaacov Tú te guías con este mundo El mundo exterior Donde estamos viviendo ahora Que es un mundo que se acaba Que es un mundo que cada instante Se va y no vuelve En cambio El mundo interior La realidad espiritual Es un mundo que nunca se acaba Que siempre está presente No hay tiempo En ese mundo Entonces Yaacov Eso era él Él se quedó con la parte espiritualidad El Olamabá Lo que se llama Y Esab se quedó con este mundo Y por eso Las dos personalidades Completamente distintas Y por eso le dijo Yaacov Para que Para que voy a Para que voy a Para que Quiero la de Jorazi Y me voy a morir Claro Porque él se va a morir Todos van a morir En este mundo Parece que Esab vendió El mundo que viene Entonces no tiene muerte No tiene nada Tiene solamente esto Y nada más Entonces dame a mí mi comida Porque yo quiero vivir En este mundo Esto es mi mundo Pero no estamos Queremos llegar a lo siguiente Tenemos que llegar a que El hijo Los hijos Siempre son muy parecidos A la madre Porque la que educa realmente A los hijos Es la madre Como siempre en todas partes Hay excepciones Pero en general Así es la regla Entonces antes que Entonces ahora Yo voy a explicar antes Lo que dije yo ¿Por qué decían la menor La menor para el menor Y la mayor para el mayor No era porque Por la edad Era porque La menor con el menor Porque el menor Era interior Su mundo No tenía mundo exterior Y Rahel Era lo que era ella Era mundo exterior En cambio la edad era interior Entonces estaba un hombre Como Esab Con exterior Porque Esab bueno Estaba ella Y ahí estuvo El trick Como se dice Que hizo Labán De cambiarlas Pero eso No voy a explicar hoy en día Eso que quiero Estoy tratando de preparar La idea hace tiempo Tratando de preparar Unas conferencias Sobre Sobre estas cosas Pero toma tiempo Que coordine todo Y que Y que tenga la inspiración Como se dice Ahora me pidió A Aron Que le dijera De esta semana Porque con la boda De mi hija Que siempre esté bien Y que tenga Que sea bendecida con hijos Y con un marido bueno Que al momento Mostraba que es bueno el hombre Que no tuve oportunidad Moshe Shabbat De poder De 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 tampoco pude grabar, pero lo que estamos diciendo es ahora Yosef tiene que ser parecido a su madre, entonces Yosef era exterior de hecho todo ¿dónde está el mundo exterior? el mundo exterior está entre los judíos el mundo y el mundo interior está en el mundo nosotros, los judíos así se hizo, está dividido el mundo y está dividido, estuvo desde que apareció el pueblo judío antes había solamente exterioridad había solamente el mundo de Zab el mundo interior apareció con Abraham como dijimos con el Geset el Geset es la la llave, es la esencia de la exterioridad en cambio el Dinim es la esencia de la exterioridad entonces Yosef era parecido a su madre y como Yosef era parecido a su madre era exterior pero Yosef venía con mucho mucho, mucho por eso su trabajo en toda la vida fue trabajo exterior por eso fue sadik él fue rey de todo el mundo prácticamente fue prácticamente el melech de Mishraim era como se llama el gobernador de Mishraim pero se le habla mucho como el melech de Mishraim entonces Yosef tenía mucho que hacer tikunim mucho tikunim era un sadik que no lo que tenía tikunim de hecho cuando los tikunim empezaron cuando fue vendido desde que lo tiraron al pozo empezaron los tikunim pero estos tikunim cuando tiraron al pozo te ha escrito que el pozo estaba en Bomaim Rashid dice no había agua pero se dijo que era rey que estaba vacío dice no habían habían serpientes ni habían alacranes los terpientes de alacranes representan el mal de este mundo ahí estaban esperándolo pero era sadik no podían hacerle nada porque era sadik los vio y nadie más los vio el Mishraji dice yo recuerdo que también el Ramban dice que lo único que vio esto fue Yosef porque si los hermanos lo hubieran visto no lo venden lo dejan para ellos para cuidarlos para que los apoyen para que les traiga si a Tishmaya les traiga ayuda de Hashem porque los hermanos creían en Hashem no eran malos ellos creían que estaban en lo justo ellos vieron que había un problema en Yosef y eso vamos a hablar un poquito vamos a ver unos minutos más para hablar sobre eso pero veamos Yosef fue castigado muy grande ahí porque los sacados lo venían los midianistas a ver yo tengo aquí un libro que habla habla sobre esto y lo describe muy bien todo lo que le hicieron a Yosef todo lo que le hicieron a Yosef aquí debería estar aquí debería estar lo que le hicieron a ver no lo encuentro lo encontré no a ver me acuerdo que está en el lado derecho por aquí bueno no sé en este momento no lo encuentro pero más o menos me lo recuerdo a Yosef lo vendieron a los midianistas los midianistas lo vendieron a Ismaelín y los Ismaelín lo vendieron a vender un orden así pero lo vendieron varias veces pero no solo eso sino que los tiraron al suelo y los usaron de alfombra pisaron todos los que pasaron por ahí los hermanos y también estos que pasaban en los camellos y después de eso lo persiguieron con perros feroces lo que le hicieron a Yosef fue espantoso hasta que finalmente lo vendieron a Potifar Yosef lo vendieron a Potifar pero nunca nadie lo compró Yosef nunca dejó de ser esclavo nadie no está la venta la gente cree que ser esclavo es trabajar como negro no señor ser esclavo es que tenga alguien que te compró y esa compra fue válida la venta de Yosef fue válida ellos recibieron dinero hicieron 20 monedas de plata y ellos esa plata que recibieron eso fue el pago por Yosef Yosef fue vendido y nunca nunca salió de la esclavitud él era esclavo era esclavo pero era gobernador del mundo hoy en día hay mucha gente que son esclavos muchos de quien son esclavos bueno hay todo tipo pero los que mandan el mundo son todos esclavos del verdadero que manda el mundo estoy hablando del mundo material estoy hablando de lo que pasa en el mundo de nosotros no estoy hablando de los mundos espirituales este mundo está dirigido por gente mala y esa gente mala manda aquí están yo tengo un amigo que entiende mucho de eso y me dice mira Raf tú no creas que que un lado bueno y un lado malo los dos lados son malos claro los dos lados son las dos el brazo izquierdo y el brazo derecho de Saab hoy en día te está pareciendo que uno es bueno y uno es malo porque te están vendiendo eso como te están metiendo que uno ganó y el otro perdió de la misma manera digamos Stalin y Hitler que estaban en guerra los dos pertenecían al mismo movimiento los dos eran jesuitas y los dos trabajaban para los mismos mazones y todo el mundo la Clinton y el Trump los dos trabajan para el mismo aquí para el mismo señor parece que cada uno juega un rol como los actores son esclavos este es un mundo de esclavos mi rap que en paz descanse me enseñó que en el mundo que vivimos nosotros el ser humano tiene algo interno que desea ser esclavo fíjense la gente a todos les gusta colgarse de alguien y chupar son los que quieren son los que buscan nadie se gusta relevarse y llevar su mundo solo no es muy poco por eso la gran opción que viene ahora que van a esclavizar a todo el mundo es muy alta porque quieren ser esclavos digamos ya hay por lo menos después de todo que se ha hablado y de todo lo que ha sabido y hay 70% de personas que quieren ponerse la vacuna 70% es una cantidad enorme van a correr a ponerse la vacuna ah pero te van a esclavizar posiblemente con esa vacuna ¿qué les importa que quieren ser esclavos? es grave el asunto ahora Josef era esclavo el esclavo de Paró Paró no lo dejó ir no lo dejaba ir a derrar a su padre tuvo que pedir permiso una persona libre va y vuelve ahora él antes de todo esto él se miraba al espejo y se arreglaba el pelo eso es un nivel demuestra un problema interior enorme estamos hablando de gente de la más alto nivel espiritual y estamos hablando de que son niños y se acabó en mi vida si no me equivoco ya los 3 años el señor estaba sentado estudiando Kabbalah fíjense una cosa lo que pasó el primero que en esta misma pedra ya Jeudá él tuvo un percance había una mujer que se tapó la cara y él la vio estuvo con ella le quedó de pagar le pidió cierto simanín y finalmente le mandó a pagar no la encontró él dice que fue a pagarle pues cuando preguntó por ella preguntó por una por una zona entonces ya expliqué lo que significa zona una mujer por dinero ¿cómo Jeudá puede haber hecho una cosa así? bueno el asunto fue que dicen que Jeudá fue Jeudá fue mandado por Jeudá 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 lo obligó a hacer eso le mandó un ángel y lo empujó él no lo hizo en forma de snut lo empujó a Jeudá ¿por qué lo empujó y lo empujó a Jeudá bueno nosotros hoy en día sabemos porque tenía que de ahí va a salir el Mesías de todo eso pero él no sabía pero él lo hizo porque Jeudá lo obligó él termina esta pedra ya termina el relato de Jeudá y que empieza el relato de Jeudá con la mujer de Potifar finalmente ¿qué pasó ahí? uno lo puede deducir la mujer seguió con la ropa de él ¿cómo le sacó la ropa? ¿a quién le sacan los pantalones? a nadie ¿a quién le sacan la túnica? a nadie la túnica se la saca uno y los pantalones se los saca uno solo él se los sacó porque él fue para eso ese día como está escrito como ha dicho Hazal y se le apareció se le apareció Jacob Jacob se le apareció lo vio y ahí se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se arrepintió de hecho a él lo que hizo provocó que salieran por las uñas de los pies salieron ciertas gotas y esas gotas producieron tanto daño que hubo que murieron por eso diez Aruguel Malchut los diez asesinados solamente por el reinado de Shem esto es una cosa más profundas que hay para poderle traquear lo que hizo ¿de dónde viene ese problema con Yosef? es una cosa extraña de dónde viene pero fíjense que Yosef era mejor era mejor y un mejor es el te acuerdo que está escrito en la Torah es un Peter Regem es el que abre el primero que abre la matriz de la mujer y salió por fuera pero él un Peter Regem la verdad es que es cierto lo que pasó pero él él no fue su la primera la concepción de él no fue en Rahel fue en Leá Leá estaba embarazada de 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 Yosef y ella cuando le pidió a Shem que fuera mujer lo que pasó ahí fue que sacaron un bien un ángel y sacó a Yosef y lo puso en Rahel ese cambio ese cambio es un cambio sobrenatural que produce puede producir defectos en el alma del objeto del 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 que van a ser de hecho la cada cada uno de las Shebet estuvo embarazado con una con una mujer junto cada uno de los de los de los Shebatim se casaron con su hermana hay más pero es una es una teoría es una una explicación de las más grandes que hay y la hermana de Yosef era Dina y Dina fue y pecó con Jamor se dan cuenta que había un problema ahí y no solo eso sino que de acuerdo a algunos a Midrashim Yosef se casó con la hija de con la hija de Dina y hay uno que dice que se casó con Dina misma que era la que le respondía pero se dan cuenta que hay que yo no sé yo no tengo palabras para explicar esto creo que uno tiene que pensarlo y darse cuenta hay defectos en todo esto que pasó y Yosef nunca fue rey pero siempre fue rey de los de los fue rey de los Shebudim la palabra Yosef significa que hay más Yosef significa agregar agregar lo que sea pero yo te voy a agregar dame más Yosef agrégame cuando yo te agrego es porque te falta algo la falta es un defecto en el nombre está el defecto existe el defecto solamente en este mundo digamos Yosef aunque nadie lo pueda creer Yosef desde el momento de que salieron que le pusieron Yosef ya venía con una falta con la falta lo que había que darle Yosef en cambio Yehudá no tuvo eso Yehudá en el nombre de Yehudá está con el contrario está lo que no falta lo que no le falta nada a lo único que no le falta nada es a la unidad ¿quién es la unidad? Hashem y Baraj Yudkei y Vavkei Yehudá es Yudkei y Vavkei porque en la mitad hay una Dalet ¿por qué está la Dalet en Yehudá? por una simple razón porque en este mundo no se puede revelar el Shem de Hashem no se puede revelar nosotros ni lo podemos decir ni siquiera la Tefilá le decimos solamente mi Señor y que Dios nos dé fuerza para poder entender lo que significa mi Señor ¿no creen que rezar y llegar y sentarse a rezar? no mi Señor el Rey de los Reyes estoy enfrente en el frente mío significa cuando yo digo esa palabra me estoy refiriendo al Rey de los Reyes qué miedo qué amor tenemos que tener sentir ese minuto juntos y Yehudá conquistó con esto el reinado eso lo vamos a dar a lo mejor posiblemente mi programa es hablar sobre el Mesías en la serie de la noche de la oscuridad y ahí va a aparecer Yosef de nuevo va a aparecer Efraín va a aparecer todo lo que tiene que aparecer pero eso es Yosef Yosef es la el reinado que le correspondía de cierta manera a Esaf Yisaf desapareció Yisaf desapareció la semana pasada cuando él se fue a seguir y Jacob se vino a la tierra de Israel porque de aquí viene todo él tenía que haber tomado eso de hecho hay algunas cosas que hay algo que Jacob era muy inteligente era asombroso Jacob y Jacob cumplió el ticún cumplió todo pero eso es largo no lo puedo explicar ahora Yosef cuando salió y Jacob vino Elipas a matarlo le dijo mira llévate mi dinero y así va a ser Kemet porque si no le dijo si no si tú me matas el que va a tener que ir a Mishraim va a tener que irse a Egipto a estar esclavo va a ser tú y tus descendientes los descendientes de Esaf porque dijo Abraham vino tus descendientes van a irse para allá o soy yo o son ustedes ellos sabían eso y eso fue y eso dijo no, no dame el dinero y me voy y dice y cuando salió Amalek vino a cobrar el dinero a Esaf el dinero vino a quitarle el dinero porque ellos querían siempre quitarle el dinero y a matarlo porque Jacob les dijo que les cambió la muerte por dinero pero Esaf era el que tenía que dominar el mundo pero no quiso se los dejó a Jacob también Esaf se fue a estar tranquilo ahí y entonces ahora en Israel en Israel en Israel se crearon estas dos realidades ahora las realidades de Jacob y Esaf se crearon en Israel pero con un Esaf bueno Yosef ahora Esaf podría ser bueno claro la cabeza Esaf era buena no es que es absurdo decir que había un Esaf bueno pero no es que sea Esaf Esaf en el sentido de que era la categoría del reinado de este mundo pero lo que no conseguimos fue el reinado en este mundo eso no lo conseguimos nunca y eso es lo que hemos estado luchando hasta ahora y eso es lo que vamos a seguir luchando y Pesat Hashem vamos a hablar de esto en la próxima oportunidad que Hashem les bendiga a todos que todos tengamos siempre alegrías que sigamos con esta Shefa de Hanukkah y y Brajá para todos nosotros y para toda Israel les bendiga a todos